Y ya comienza el TikTok, Live, o Instagram, con Jesús Vargas, de Todo Sobre Lucha Libre. Y ya comenzó Todo Sobre Lucha Libre con Jesús Vargas. No te lo puedes perder, Todo Sobre Lucha Libre. Saludos, Alan Stone, y bienvenido al Instagram Live del grupo Todo Sobre Lucha Libre. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos allá en Puerto Rico y aquí en la Ciudad de México y en todas las partes donde nos vean. Les mando muchos saludos. Su amigo Alan Stone, el Bobby Pulido de la Lucha Libre. Qué bien, qué bien. Alan Stone, ¿cuándo decidiste ser luchador? Mira, yo la verdad, desde muy pequeño, porque no sé si ustedes sepan, pero mi papá fue luchador profesional. De hecho, mi abuelo también fue luchador, pero en sí se dedicó a ser referee de las transmisiones de Televicentro. Entonces, yo vengo ya de descendencia desde mi abuelo, que fue referee de Televicentro. De las primeras funciones que se transmitieron aquí en México, en televisión. Él fue referee y, posteriormente, pues mi papá, el Bello Greco, que fue luchador de los años 70, 60, 70, 80, 90, como el Bello Greco, formando pareja con Sergio el Hermoso. Entonces, pues yo siempre vi lucha libre en mi casa. Y desde que nací, o sea, es que vivía las luchas. Mi papá, yo, cuando mi papá era, me tocó cuatro caminos, las grandes funciones, los magnos eventos que venían, luchadores y internacionales como Hulk Hogan, André Gigante, muchas estrellas de Japón también, Antonio Inoki, Kujinami. Entonces, imagínate, yo era un niño como de seis años, siete años, que empezaba a tener un sobrerasco. Y, pues, siempre vi lucha libre y, pues, luchadores de todo el mundo, ¿no? Entonces, pues, yo siempre miré a los luchadores y de ahí mi amor a la lucha libre, ¿no? ¿Quiénes fueron los que te enseñaron lo básico de la lucha libre? Pues fue mi padre, el Bello Greco, posteriormente el señor Scorpio, y también, este, un poco el señor, este, Negro Navarro, de los Misioneros de la Muerte. ¡Wow! Y, al final, ya, o sea, como, el que me pulió fue el señor Daniel López, el satánico. ¡Wow! Tremendos maestros, profesores. ¿Se le llama maestro o profesores? Sí, la verdad, pues, tuve el privilegio de tener grandes profesores. Yo lo considero así, y creo que es algo, pues, que todos ellos me dieron un poquito de su experiencia, de su sapiencia, y, pues, yo la estuve absorbiendo, ¿no?, conforme al tiempo. Y, pues, yo soy muy privilegiado por los profesores que tuve, ¿no?, en todo mi comienzo de la época. Es más importante. Sí. ¿Cuántos años llevas en la lucha libre? Ya tengo 22 años de luchador profesional, 22 años. Dice que eres americano, ¿correcto? Sí. Ok, ¿y por qué un nombre americano? ¿Por qué? Porque, este, bueno, Alan, siempre admiré, bueno, lo de Stone, por el grupo de los Rolling Stone. ¿No? Siempre fui fan. Mi nombre de Stone es por el grupo de los Rolling Stone, que siempre admiré, he admirado, ¿no?, toda la música. Todos los géneros musicales me encantan, pero en especial, pues, ese grupo de los Rolling Stone, cuando yo, yo nací en los 75. Imagínate, entonces, estaba mucho los Rolling Stone, entonces yo siempre nací escuchando esa música, ¿no? Y, en general, me encanta la música, toda la música. Yo soy una persona que me encanta la música, ¿no? Yo creo que si no hubiera sido luchador, hubiera sido, este, este, de un grupo cantante o algo así, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Te gusta el heavy metal? ¿Te llama la atención? Sí, 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 todo, todo. Y, en realidad, este, y Alan, por, por el grupo, no sé si ustedes se acuerdan del grupo Magneto, bueno, aquí en México fue muy famoso, estaba de moda cuando yo estaba chico, también, este, entonces lo admiré mucho ese grupo también, y me gustaban sus rolas, ¿no? Entonces, por eso, Alan Stone, por eso es el nombre de Alan Stone, por eso. ¿Por qué, por qué escogiste el pseudónimo de el más guapo y original? ¿Acaso es que alguien ha querido utilizar tu nombre? Lo que pasa es que original lo saqué cuando tuve de gran rivalidad con luchador intocable, por el tipo de atuendo de vestimenta que usábamos los dos. Ah, ok. Por eso yo fui Alan Stone, el original, este, entonces por eso, ¿no? De hecho, primero, pues, fui de la agrupación de los guapos VIP, yo soy de la generación de los guapos VIP, porque los primeros guapos son otros, que fue Scorpio, Bestia Salvaje, el gran luchador también, el padre Escanse, y Shocker, ellos, y Emilio Charles, ellos fueron los primeros guapos, pero guapos, en el Consejo Mundial de Lucha Libre, y guapos VIP somos los de AAA, que fue Shocker, Scorpio, un equipo zumbido y un servidor Alan Stone. Muchos luchadores me han dicho que cuando entran por primera vez a un ring, están nerviosos, se sienten bien, en tu caso, ¿cómo te sentiste entrando por primera vez a un ring? Pues la verdad, muy nervioso, este, estaba sudando, frío, o sea, sudaba frío, así que sudaba frío, pues esa es la primera emoción que uno tiene por el contacto que uno tiene con el público, ¿no? No es lo mismo estar entrenando 2, 3, 4, 5, 6 años, ya enfrentar al público, ¿no? No nada más al rival, al adversario, sino también al público, eso pues es una emoción súper padre, son sentimientos encontrados, porque es emoción, pero también tienes el miedo, ¿no? De que la gente no sé cómo reaccione contigo, ¿no? Como primera vez, como cualquier otra, yo creo que cualquier otra profesión, pero pues más esta, porque uno se debe al público, ¿no? A que la gente diga, del punto bueno o malo de un servidor, ¿no? Como luchador, ¿no? O como un artista. Si seas técnico, seas rudo, si no te ganas el público, estás haciendo un buen trabajo. Si seas técnico, seas rudo, yo creo que eso es, este, una emoción muy padre, pero también, este, mucho nervio, ¿no? Y tú quieres dar lo mejor en tu primera lucha, quieres dar todo, y no se puede, ¿no? Es poco a poco, pero pues uno así lo piensa, ¿no? En el caso así lo pensé, entonces, este, pues sí, fue algo muy, muy padre, pero también muy, este, pues, este, raro, ¿no? Porque fue un sentimiento que encontraste en YouTube, ¿no? De hecho, antes de debutar, yo creo que un día antes no dormí, y así, ¿no? La emoción, ¿no? Y más porque, como te digo, yo ya lo tengo en la sangre, y es, para mí es un amor, yo al deporte de la lucha libre, le tengo un amor muy especial. Entonces, yo creo que eso es lo que también te hace que te sientas más comprometido, ¿no? Sí. Actualmente, ¿estás en alguna empresa o eres independiente? No, ahorita estoy independiente. Ahorita con los profesores, cuando me llaman, yo, este, hoy ya me pongo de acuerdo con ellos, ya asisto. Estaba, salí de AAA hace casi seis años, y me he manejado independiente. Con lo de la pandemia, pues, dejé de casi dos años, aquí casi no hubo lucha, y casi un poquito más de dos años, pero pues yo sigo, siempre me he seguido preparando y entrenando y eso, pero, pero sí estuvo muy, pues, en todo el mundo, ¿no? Esto de la pandemia estuvo muy, muy difícil, pero ya estamos otra vez, todo se está reactivando, gracias a Dios, estamos, pues, trabajando en donde nos llamen, ¿no? Gracias a Dios. ¿Te suena el nombre de Promotion en TESA, la chaparrita? Sí, sí, sí. Sí, porque de hecho fue, fue la Lucy la que me había dado la recomendación para, para entrevistarte, o sea, que, 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 está con buenos ojos en la empresa. Sí, sí, sí. No, pues yo, este, encantado, ¿no? Yo lo que, te digo, este, me siento todavía, este, fuerte para poder, este, trabajar en cualquier parte, ¿no? Donde, claro, me llamen y yo también, este, contento, ¿no? Con las condiciones. Yo, de hecho, te digo, me salí de AAA porque yo ya no me sentía, este, a gusto, la verdad, pero yo soy para adelante, yo soy de cambios, como cuando también estuve en el consejo muchos años y que me hablaron para AAA, pues, vámonos, o sea, yo soy de retos y de cambios, eso es lo importante. ¿Contra qué luchador tú tuviste su feudo que todavía no lo puedes olvidar? Estuve con varios, ¿no? Estuve con varios, este, con varios luchadores, este, de hecho, ya el último quedé un, quedé pique con Chessman, de que íbamos, no, no, no quiso el campeonato, no quiso, este, aceptar el reto de que tenía un campeonato en ese tiempo y le, le, lo reté y no quiso y también la cabellera, pero, pues, ya fue cuando también tuve diferencias ahí con la empresa y que me tuve que salir, ¿no? Pero yo soy siempre de retos, de, me han gustado luchas de campeonato, de cabellera, de todo, y también las que no son de, más que son así de, contra, o sea, hay muchos rivales, ¿no? Y yo creo que me ha gustado siempre enfrentarme a todos, de tamaños más grandes que yo, más chicos, de todo, ¿no? O sea, con más habilidades que yo, o sea, fuertes, porque hay luchadores muy fuertes, eso me gusta, me gusta la lucha resia. O sea, que te gusta la lucha jalkoba, la lucha estrega. Sí, sí, me gusta la lucha resia, ¿no? Bueno, yo así le digo resia porque, pues, me gusta la lucha dura. Y también me gusta, este, es decir, vuelos y eso, pero me gusta mucho la lucha, enfrentarme a rivales fuertes. Que pueden sacar lo mejor de ti. Sí, exactamente, porque ahí es donde también uno aprende y saca lo mejor de sí, ¿no? Y nunca hay rival chiquito ni grande para mí. Pero yo, todos los que me enfrento, siempre trato de dar el mil y por eso me trato de mantener, ¿no? En forma, físicamente, mentalmente, para poder tener un buen encuentro, ¿no? Para que me presento. Y donde me presente y con quien me toque, ¿no? Porque ya ves que los promotores te contratan y tú no sabes con quién vas a, con qué rival te van a poner, ¿no? Pero, pues, yo, por eso siempre trato de prepararme para estar fuerte y bien preparado, ¿no? Para cualquier rival. ¿Contra qué luchador tú consideras que sería tu lucha de ensueño? Pues, hay muchos, ¿no? Ahora ya hay, o sea, hay muchos, hay muchos que, este, que son muy grandes luchadores. Diferentes habilidades, ¿no? Diferentes, yo, yo así considero que todos los luchadores tienen sus diferentes cualidades, ¿no? Entonces, por eso te digo que me ha gustado siempre enfrentarme a diferentes. Más grandes que yo, más chicos, más, este, ágiles, más, este, que tienen, o gente, este, que tiene mucha escuela ras de lona, ¿no? Todo eso siempre me ha gustado. O sea, eso es lo que me emociona. Eso es lo más interesante. No, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, a lo mejor recibiste una llamada. Sí, sí, sí. No te preocupes, eso, 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 eso puede suceder cuando uno está utilizando un celular, de momento te puede entrar una llamada, no te preocupes. Sí, no, 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 pero digo, la rechazo. No, no te preocupes, creo que te están llamando. No, no te escucho. ¿Cuándo va a ser la próxima, la próxima cartelera en la cual vas a estar tú como luchador? La semana que entra voy acá por, este, el Estado de México, que es Toluca, está muy cerca del Distrito Federal. Ok. Voy contra el Ciudad de México, este, Charlie Manson y Cuervo. Entonces, este, ahora mucho, ahorita en los independientes se ha manejado mucho la lucha como de, de retro, ¿no? De, bueno, de los años, de hace 15 años, ¿no? Entonces, eso es lo que ahorita los promotores independientes han manejado eso y creo que les ha funcionado. Entonces, está muy padre. Ok. Muchos personajes que estábamos ya en el AAA o en el Consejo, este, los... Ok. Ahora dino el día, si lo saben, la hora y el lugar y la empresa donde vas a estar próximamente. Y casi no te oigo. Y ni kilpa ni es hasta las 6 de la tarde. Ok, bueno. Si me haces favor, vuelve a repetir porque casi no te escuchaba. Es mi kilpa en Hidalgo y es a las 6 de la tarde, ¿no? Ok. ¿Cómo se llama la empresa? La empresa, la verdad, sí, no recuerdo el nombre de la empresa, pero es ahí en la ciudad de Esmiquipa. No te preocupes. Sí, sí, sí. Conozco a como la persona, pero no recuerdo... No me acuerdo del nombre del nombre. Las personas que quieran saber sobre tus compromisos, que te quieran escribir, si de algún país te quieren solicitar para que vayas a luchar. ¿Cuáles son tus redes sociales? Estoy como Alan Stone, el único y original en Facebook. Y en Instagram estoy como Alan Stone.75. Para quien quiera, estoy a sus órdenes. Mi gente, vamos a escribirle, si usted quiere que vaya a su país, miren. Un buen talento que puede ir a cualquier país, está disponible. Una última palabra que tenga para esa fanática ahora. Pues, darle las gracias y saludos a toda la gente de Puerto Rico, de Estados Unidos y de México, ¿no? Que siguen la lucha libre y que siguen a los luchadores de, pues, de México. Y en un especial a Alan Stone, ¿no? El único y original, el Bobby Pulido de la lucha libre, Alan Stone. Ojalá que algún día te podamos ver por acá, por Puerto Rico, quién sabe. Claro que sí. La verdad es que me encanta. He estado siguiendo luchas de ustedes, de la lucha de Puerto Rico. Y la verdad es que me gusta mucho, ¿no? Me gusta mucho. De su estilo también de... Ojalá. He estado viendo... Y que de otros países también te llamen. Sí, sí, sí. En Estados Unidos, donde quiera, ¿no? Estamos... Seguro que sí. Sí. Me da mucho gusto. Bueno, mi gente. Ajá. Sí. Sigan a este luchador, sus redes sociales. Escríbanle la fanaticada. Escríbanle si usted quiere que vaya a su país. Que Dios quiera, ¿verdad? Que ahora que tiene Instagram, pues, le escriban más. Y le escriban fanaticada, le escriban de todo el mundo. Y recuerden que nosotros nos pueden seguir en Facebook. Tenemos la página de DasLive. Tenemos el grupo de UNE. Tenemos Instagram. Tenemos Twitter, que también se pueden unir. Y muy importante. En YouTube se suscriben al canal. Le dan a la campanita. Marcan todos. Van a recibir notificaciones de todos los videos que publicamos. Y denle like a su video favorito. De hecho, durante el día de hoy, esta entrevista va a ser posteada en YouTube para que la disfruten. Gracias, Alen Stone. Vamos a seguir tu carrera. Vamos a ver en una próxima oportunidad si volvemos a entrevistarte. ¿Quién sabe si para ese tiempo ya tengas, mira, un campeonato? Exactamente. Esperemos. Y sí, campeonato, cabellera. La verdad, me gustan los retos. Y pues, gracias por la invitación a tu programa. La verdad, este... Seguro que sí. Muy agradecido contigo. Y pues, un saludo a toda la gente de Puerto Rico. Espero pronto ir por allá. Recuerda que el cielo es el límite. Exactamente. Lo importante es siempre ser humilde. Siempre te acuerdas de los que te dieron la primera oportunidad de luchar. Los que te entrevistaron. Para que así, pues mira, siempre estén pendientes de ti. Y te enviaron un saludo desde España. Luna Jiménez Bella. Para que tú veas el alcance que tenemos nosotros a través de toda Latinoamérica. También le mando un saludo a Luna desde España. La verdad, también me gustaría ir para allá. La verdad, este... Siempre me ha encantado, este... Pues ir a diferentes partes del mundo, ¿no? Y ser internacional. Es el sueño de todo luchador, viajar del mundo entero. ¿Ganes o pierdas una lucha? O sea, poner en tu resumen, mira, fui a Chile, fui a España, fui a Puerto Rico, fui a Japón. Eso es lo que ustedes siempre quieren. Sí, sí, claro que sí. Ser internacionales, ¿no? Y gracias y saludos. Ok, cuídate mucho. Que pasen el hermoso día. El día, pero allá es de noche en España. Buenas noches. Hermoso día para ti junto a toda tu familia. Cuídate mucho. Gracias por todo. Muchas gracias, muchas gracias. Hasta luego, gracias. 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 Gracias.